Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, pie con pie, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces y en mi alma creo en ti, y en este amor que me ha vuelto inestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz, te seguí y recibiste mi futuro, es aquí mi único lugar seguro, creo en ti, y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, y creo en ti, y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. Ya sé por qué estás dudando, sé lo que vas a pensar, seré este un amor eterno, será un amor de verdad. Aunque sé que esto no es fácil de entender, que parece una locura, aunque sé que es muy difícil de creer, que el amor de mi vida eres tú, solo a tu lado quiero vivir.